Durante estos días desde el anuncio del Final Fest, el festejo se ha denotado bastante en el universo de Nintendo, desde mercancía dedicada solamente a este evento, que por cierto se agotó todo eso el mismo día, hasta mini eventos en otros juegos, tal como lo vimos recientemente con el Animal Crossing Pocket Camp, y hace unas horas han iniciado otro par de mini eventos en otro de los juegos más icónicos de la Nintendo Switch. El primero de ellos es la quinta copa Maximus de Tetris 99, un evento en el que durante todo este fin de semana, este popular puzzle Battle Royale de Tetris se contagiará con la enfermedad más hermosa, en el que desde un inicio veremos bastantes detalles vistosos de nuestra querida saga Splatoon 2, pero además con sonidos y música tan memorables que nos remontarán un poco a la hermosa época del primer Splatoon, una combinación perfecta entre nostalgia y lo más bello que actualmente vivimos hoy en la saga Splatoon, que hasta da un poco de tristeza saber que solamente lo disfrutaremos durante un fin de semana, sin embargo para fortuna de nosotros los Splatooneros, parece que este ambientazo de tema podrá ser desbloqueable de manera permanente si durante este fin de semana que estará el evento logramos una puntuación de 100 puntos. Sí, parece una misión un tanto complicada que hace rato cuando fui a Curucear pensé que llegar a esos 100 puntos demoraría tanto casi como llegar a ser rey en un Splatfest, pero la verdad es que es bastante más rápido y sencillo de lo que aparenta, pues digamos que si no te va muy bien en una partida te darán cerca de 5 puntos, y si llegas a un lugar moderadamente decente obtienes entre 10 a 15 puntos, por lo que aunque no seas tan bueno en este juego, desbloquear este tema te puede tomar menos de 2 horas, y que seguramente se irán volando debido a la adictivamente volátil que es este juego, y más por ir acompañados con un montonel de Wommies sonidos y temas clásicos de la legendaria banda Squid Squad, iniciando la partida con la icónica Splatack Attack, y que sobrepasando a los primeros 50 jugadores, os deleitarás con la nostálgica punk rockera Ink or Sink. Y por supuesto, un momento de tensión splatonero no es lo mismo sin la épica canción No and Ever en su versión original. Esa sí, no la pude comprobar por mí mismo porque nunca llega al top 10, pero ahí unos expertos me contaron que sí sale Sniff Sniff. Pero en fin, si eres Splatonero de corazón, sobre todo desde sus inicios, este es un evento que por mucho vale la pena experimentar, sobre todo porque este juego es totalmente gratis. Bueno, si tienes la Nintendo Switch Online, claro. Y que por alguna razón, siento que este tema aún esconde muchas cosas curiosas por descubrir, por lo que si ya lo experimentaste, te invito a dejar tus observaciones en la caja de comentarios. Y el otro evento no menos importante, da el lugar en el legendario Super Smash Bros. Ultimate, y así es como te lo estás imaginando, se trata de un evento de espíritus, como muchos de los que ya se han visto antes, pero está enfocado al universo de Splatoon. A lo mejor este tipo de juegos no es para todos, pero sí para quienes disfrutan desbloquear este tipo de extras, el cual debo confesar que me considero uno de ellos, pues cada vez que entro al Smash, siempre me echo una vuelta al tablero de espíritus a ver si hay algo Splatooneramente memorable, y que muy rara vez encontrarás algo interesante como los Octos, hasta las mismísimas Perlita y Marina, cuales son espíritus más raros de ver y que son ligeramente complicados de vencer. Sin embargo, durante mi búsqueda, nunca me ha tocado ver a las waifus número uno, así es, me refiero a las legendarias Squid Sister, probablemente los espíritus Splatooneros más raros de ver hasta ahora, o por lo menos durante este fin de semana, pues gracias a este evento, las podremos ver muy seguido junto a sus otros compañeros Splatooneros, cuales desde el menú del evento, podrás ver sus horarios, pero solamente hay un pequeñísimo problema, vencerlas es infernalmente desafiante, por lo que no solamente es el momento perfecto para conseguir todos los espíritus Splatooneros, sino también para poner a prueba tus habilidades en Smash con estas épicas batallas al estilo Splatoonero que nos esperan. ¡No mames, gané! ¡No mames, gané! ¡Gané! ¡Y no sé ni cómo putz le hice! ¡Gané! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No puedo! Chicos, tengo miedo, no soy tan fuerte, güey. No puedo desesperarle a un pobre Igui. No se lo merece, no se lo merece. ¡Eso! ¡Eso, cabrón! ¡Eso! 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 ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Tengo a las waifus! ¡Por fin tengo a las waifus! Por lo que si ya lograste vencerlas, yo conseguir a todos los espíritus Splatooneros, te invito a dejar tus experiencias en la caja de comentarios. Este evento de Smash estará solamente hasta la madrugada de lunes, mientras que el Tetris estará hasta la noche del mismo día, basándome en los horarios de México. Sin embargo, estos eventos son internacionales, pues en Europa están confirmados prácticamente casi los mismos días, solamente con los horarios un poco corridos. Pero bueno, este fin de semana hay mucho que jugar y mucho que celebrar, pues ya estamos a prácticamente a una semana del último evento más épico en la historia de nuestro Splatoon 2. Y para que incluso otras sagas de Nintendo lo celebren en grande, quiere decir que lo que está por venirse en Splatoon 2 será algo de talla memorablemente inmenso. Según los medios, durante esta semana se irá revelando bastante información muy importante sobre este evento, así que estaremos al pendiente de todo lo que se vaya revelando. Yo soy Lassi, te des un día WOMI y Vimo Fantástico. Gracias por ver el video.